Gloria a tu nombre, Jesús. Segunda de Crónica, capítulo 26. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¡Amén! Se oye el flujo, el amén, y se parece que está en terapia intensiva. ¡Aleluya! ¿Tiene frío el amén? ¿Con qué pasa? ¡Amén! ¿Lo tenemos? ¡Amén! Gracias, Señor. ¡Gloria! Leemos el versículo 13 en adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! De 16 años, era Osías. Quiero que lea la palabra. Cuando comenzó a reinar, y 52 años, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo, ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasí, a su padre. De 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visión de Dios. Escuchen. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿le qué? Le prosperó. Alabado sea el nombre de eso. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamías. Y el muro de Asdó. Y edificó ciudades en Asdó y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Y contra los árabes que habitaban en Gur, Baal y contra los amonistas. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué hizo? Se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Entrando en el templo de Jehová. Para quemar incencio en el altar del incencio. Oremos al Señor. Señor, Padre, estamos delante de ti, Señor. Tú conoces, Padre, la necesidad de este pueblo. Santo, la vaso y amando a mí. Tú traes una palabra que viene del cielo, Señor. La palabra de anelta de soltación, Padre. Porque tú amas a este pueblo, Señor. Tú amas a estos hijos tuyos, Señor. Y tú nos amas, Padre, tú y amas a tu iglesia. Y camas en soledad. Áblanos en esta noche a todos, Padre. Porque estamos en tiempos finales. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Revérame tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Siempre te daré la gloria. Porque la gloria es tuya, Señor. Que mientras que se predique tu palabra, Padre. En lo fluir de tu Espíritu Santo, Señor, seamos los cuatro vientos. Adorándote en libertad. Alabándote y glorificando. Toca las almas, Padre. Rompe cadenas. Salva las almas. Quita todo lo que no es tuyo. Levante, edifica, llena. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y nos sentamos, amados hermanos. Le voy a titular a este mensaje que por primera vez lo predico. Comienzan bien y ¿cómo terminas? Se fueron ya. Yo creo que se fueron para la casa. Amén. Comienzan bien y ¿cómo terminas? En este caminar o en esta carrera, les voy a decir algo. No es ni del que comienza, ni el que va en el mitad de camino. Este caminar es del que comienza y termina. Y termina agradando a Dios. Y termina haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Porque qué bueno que hoy se esté dándole gracia a Dios por el trabajo que han hecho las damas, por el trabajo de la iglesia, por el apoyo de cada uno. Porque si las damas han podido lograr lo que han podido lograr, les aseguro que primeramente es por el Señor. Y los otros, algunos por el esposo que tienen, algunos por el hermano que tienen, algunos por la familia que tienen, y otros, a mi alma adora a Dios, por el apoyo de la iglesia. Pero la gloria se darán con Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Pero hay muchos que comienzan a servir a trabajar en la obra. Pero cuál va a ser su final. Seguirán. Están desanimados. Quieren soltar los ministerios. Están haciendo lo que a Dios les agrada. Porque hay muchos que están sirviendo. Qué duro decirlo. En posiciones, en el altar, Dios no está recibiendo lo que hace. A su nombre, gloria. Porque lo que tú hagas, aunque sea lo poquito, aunque no te vea el hombre, aunque no te reconozca el hombre, que tú hagas lo que le agrada a Dios, te aseguro que hay recompensa de parte de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. A su nombre, gloria. Porque hay muchos que hacen las cosas para que el hombre lo reconozca, para que el hombre lo vea, para que el hombre le dé una palmadita y diga, ¡ay, qué bueno! Y eso a veces hasta daña. Hay gente que se le sube el ego. Se le sube, como dicen por allá en mi país, el zumo por la cabeza. Y creen que eso es la última Coca-Cola. Ahora, te voy a decir algo, que en este caminar, entre más Dios te use, más tiene que humillarte, más tiene que menguar. Porque Juan dijo, oh, eres de él, primeramente menguar, para que crezca Cristo en mí. Eso es lo que Dios le agrada, que aunque Dios te use, que aunque Dios te levante, que aunque Dios haga lo que tenga que hacer contigo, tú puedas vivir dándole gracia a Dios, dándole la gloria a Dios, a su nombre gloria. Y la Biblia dice que aquí había un hombre. Un hombre no, era un joven. Joven, fíjense, y ya era rey. Y el reinado que más tardó y más duró fue el reinado de Osía. Todos los demás reyes no llegaron al tiempo del rey Osía. Y cuando perdió su bendición. Cuando él pensaba que él podía hacer lo que él quería. Y lo peor fue cuando comenzó a enaltecerse en su corazón. Quiere decir que cuando llega el orgullo, cuando llega la altibere, cuando llega la vanagloria, cuando el hombre cree que todo lo que él hace es para que, mira, los reyes están alabando, para que lo esté reconociendo, para que aquel no, para ser visto por el hombre. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando tú hagas algo, a mi alma, adora Dios, lo hagas para el Señor. A su nombre gloria. Dice la Biblia en Proverbios que ante la caída viene la altivez de espíritu. Hay mucho que Dios lo saca de la basura, del lodo, como en persona. ¿Quién yo era? Yo no valía nada. Y cuando ya Dios lo comienza a levantar y a usar, se cree que se lo merecen todos. Yo he escuchado hombres que comenzaron de nada y ya ahora quieren tener el templo millonario y cuando tú le dices ven a predicar, ¿cuánto me vas a dar de ofrenda? ¿En qué hotel me vas a hospedar? ¿Cuál servicio me vas a dar? ¿Cuál es el restaurante? ¿Dónde está la humildad? Como dijo el Señor, aprender de mí que soy manso humilde. ¿Y qué? Aleluya. ¿Pero humilde de qué? De corazón. Ah, porque hay gente que creen que la humildad es andar en chancleta, andar con las mismas ropitas, no perfumes. No, 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 no. Esa no es la humildad. La humildad es de corazón. Aleluya. Amén. La humildad es de corazón que aunque Dios te bendiga, te dé carro, te dé casa, te dé dinero, te prospera espiritualmente, alabado sea Dios, eso no quiere decir que no te puede mantener humilde. A su nombre, gloria. Entre más te prospera Dios, más humilde tiene que ser. Porque ahí es donde tú dices estoy agradecido, estoy agradecida. A su nombre. Y dice que el rey Osía, Dios lo usó tanto, lo prosperó tanto, le dio tanta sabiduría que preparaba máquinas para el ejército. Cuántas cosas el rey Osía, Dios le daba a él, pero llegó el momento de que Dios miró cuál iba a ser el final de él. Él ni se lo imaginaba. Amén. ¿Cuántos de ustedes ni se imaginan a veces qué puede suceder mañana? Porque la Biblia dice que vivamos un día a la vez. ¿Cuántos hombres de Dios comenzaron bien en la Biblia? Por eso que Dios nos guarde. Yo no le digo ni le estoy tirando, ni le estoy anunciando de que le va a venir mal, ni que no sigan trabajando. Al contrario, que lo que están haciendo cada día lo hagan mejor, pero que lo hagan para Dios y que siempre le den la gloria a Dios. ¡Aleluya! La gloria es para Dios. ¡Aleluya! No sea Dios. Miren, Sansón comenzó bien. Dios lo usó tremendo que con una guijada de asno ¿cuánto filisteo mató? ¿A cuánto filisteo mató con una guijada de asno? ¿Pero estudian Biblia o no? A mil filisteos y con la guijada de una filistea lo mataron a él. Darila le quitó y la bendición. Una mujer, ¿cuántos hombres y mujeres jóvenes siendo usados por Dios por un deseo de la carne están perdiendo la bendición de Dios? Otros por los afanes. Mira cuánto ahí no pudieron venir. Otro a lo mejor se está justificando porque hacía frío. Otro porque tenía un dolor. El otro porque tenía no sé qué cuántas cosas. ¿Y cuánto se justifica? Y cuando quieren vienen y dicen Señor, dame un marido. Señor, dame trabajo. Señor, dame mujer. Señor, dame esto. Señor, dame lo otro. Pero cuando le tienen que dar a Dios empieza la justificación. No tengo fuerza. Estoy cansado. Tengo dolor. No puedo. Tengo que trabajar. Tengo que hacer cuantas cosas. Y Dios te dice cómo te gusta demandarme. Pero yo lo que quiero es que tú me seas fiel a su nombre. Gloria. Y Sansón comenzó bien. Saúl comenzó con un reinado terrible. Y todo, les voy a decir, por la desobediencia. ¿Cuánto aquí están perdiendo bendición grande de Dios por ser desobedientes? Y desobedientes a la palabra. Hay muchos que dicen yo soy cristiano, cristiano. Y ni le obedecen a Dios y ni le obedecen a sus padres. Y no le obedecen ni a la autoridad expuesta por Dios. Aleluya. Aleluya. Ah, menos mal que dijeron que suena la lanza. Amén. Amén. Saúl empezó bien y terminó ¿qué? Consultando a una bruja, a una pitoniza, a una divina. Después de ser un hombre usado por Dios. ¿Cuántos comenzaron bien y terminaron mal? Pero yo no vengo a decirte de que tú vas a comenzar bien y vas a terminar mal. Porque ¿cuántos son seguidores de Cristo? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? ¿O son seguidores de hombres? Levanta la mano lo que son seguidores de hombres. Yo no te digo a ti que tú sigas a Pablo, ni que sigas a Pedro, ni que sigas al Pastor José, ni que sigas a Kenny. No, no. Yo lo único que te puedo decir que al único que tú y yo tenemos que seguir en mitad y seguir en sus pizarras se llama Jesucristo. Aleluya. 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 Porque el error más grande que yo he escuchado en la iglesia es mira aquel lo que hace, mira aquella lo que hace, ven acá, aquel murió por ti, aquella murió por ti, qué error. Eso es un hombre. Hay gente que viene a buscar los defectos del otro. Tienen un ministerio que desde que entra uno ahí ya empiezan a mirar, guau, vino con otra mujer hoy. Aleluya. Pero no tengo la cara, ya vino con otra. Amén. Ya me están mirando miles de defectos y si me sigo mencionando, pero no vienen a mirar la virtud ni lo que Dios quiere hablarle. Hay muchos que llegan y dicen, guau, mira las botas que trae fulano ni fulanita. ¿Es cierto o no? Están pendientes de todo eso y no pendientes de lo que Dios quiere. Amar. Ni gozarse de la presencia de Dios ni venir a adorar a Dios en espíritu de verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Están en todo menos en lo que tienen que estar. Por eso es que no sueltan, amén, por eso es que no pueden adorar a Dios. Amén. Pero yo le voy a decir algo, el que sigue a Cristo termina bien. Amén. El que lo obedece a Cristo y a su palabra te aseguro que termina bien. Amén. Alabado sea Dios, porque ahí está la guía y ahí está la respuesta. Dice Dios que el que lo obedece a él siempre va a estar en bendición. Pero mire, usted no sabe la prueba que estoy pasando. No es que la prueba es la que te va a llevar a la gloria de Dios. La prueba es la que te va a llevar a la bendición de Dios. Si no viene en prueba cómo tú puedes hablar de Cristo. Si no viene en prueba cómo tú puedes crecer espiritualmente a su nombre, gloria. Tiene que venir prueba, tiene que venir problema, tiene que venir sin contarse difícil para que tú puedas decir yo sé que me he creído, yo sé que Dios es real a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, vamos a la palabra. al libro de Gálatas. Alabado sea Dios. Gálatas, capítulo 5. Alabado sea Dios. Hay silencio. Diría, se me echó a perder la fiesta. Yo lo que te estoy diciendo es que si comenzaste bien, pídele a Dios que te guarde y te ayude a terminar bien. Amén. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vosotros corráis bien. ¿Quién ¿Quién os estorbó para no obedecer a quién? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién lo puede estorbar a usted y a mí para no obedecer la verdad? Dígame, pongamos un ejemplo. ¿Qué es lo que le puede estorbar? ¿Cuánto dice? Ay, si usted supiera a la mujer que Dios me dio. Mira, no me dejó orar igual que antes. Me dieron una guerra terrible. Mira, si usted supiera el marido que Dios me dio, usted, ay, qué clase prueba y qué clase batalla. Yo que pensaba que antes era tremendo ciervo, me ha salido mal. Si tú supieras los hijos que tengo, wow, y en el trabajo ni hablar de eso. Te voy a decir algo. ¿Quién fue el que escogió el marido que tú tienes? ¿Quién lo escogió yo? ¿Te lo escogió Dios? Amén. ¿Quién escogió la mujer que tú tienes? ¿Quién te ha dado el trabajo que tú tienes? Hay que silenciar. Y nada de eso es estorbo para buscar a Dios. Porque no importa la mujer que tenga, no importa el marido que tenga, no importa el trabajo que tenga, no importa la prueba que tenga, no importa el problema que tenga, alabado sea Dios. Pablo dijo, ¿Quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. ¿De qué? Del amor de Cristo. ¿Y por qué ahora muchos que comenzaron ahí en ese amor, que comenzaron en esa devoción, que comenzaron en ese anero, ya no oran igual que antes, ya no ayunan igual que antes, ya no adoran a Dios igual que antes, ya no escudriñan las palabras igual que antes. ¿Tú sabes por qué? Porque hay algo que lo está estorbando, pero no se llama la mujer, no se llama el marido, no se llama los hijos, no se llama el problema, se llama la carne a su nombre, Gloria, y lo deseo de ella, agradado sea, en nombre de Jesús. ¿Cuántas veces cuando te vas a tirar a orar igual que antes, que dices, orate un minuto, si de todas formas Dios te oye y ya no ora igual que antes, porque la carne te dice, acuéstate, que estoy cansada. ¿Aló? A veces te vas a tirar a orar y empiezan a entrarte las llamadas, empiezan a entrarte los dolores, empiezan a entrarte hambre. ¿Qué verás mentira? Luis se te propone que vas a ayunar y ese día que hasta dolor de estómago te da, te entra más hambre que nunca, te invitan a un restaurante que era el que a ti te gustaba y tú dices, guau, ya no puedo ni ayunar. Mira, te dicen que por qué llega a la iglesia y no adora a Dios y le echa la culpa, no, porque este tampoco está adorando justificación. Si tú eres templo del Espíritu Santo, aunque cante, mira, el que cante arriba y no sepa cantar, no sepa tocar, tú eres el que hace que la alabanza fluya, tú eres el adorador, tú eres el que ama a Dios, tú eres el que ama a Dios, y la matama, concierto a Dios, a su nombre, gloria. ¿Qué es lo que te puede estorbar para que tú no sigas siéndole fiel a Dios? ¿Qué cosa te puede estorbar? ¿Hay algo de estorbo? Quítalo. ¿Cuánto cuando le cae una piedra en el zapato? Y por ahí decían muchos, una piedra en el zapato y ahí habían dicho de viejo, decían cosas, no, no aguante una piedra en el zapato porque vas a tener que aguantar hasta cuernos y carros y de todo y la gente se sacudía en el zapato rápido. ¿Es la mentira? Porque le estorbaba la piedra. ¿Y por qué si tú sabes que si esa piedra te estorba, tú no la quitas? ¿Por qué tú sabes que esos deseos de la carne te están estorbando para buscar a Dios, tú no lo quitas y yo no lo quito? ¿Por qué? ¿Por qué ya no buscamos a Dios como lo buscábamos antes? ¿Por qué ya no le servimos a Dios como le servíamos antes? Entonces, comenzamos bien y estamos algunos caminando para mal en vez de ir como dice la Biblia de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El hombre de Dios, la iglesia de Dios tiene que ir encarando, no tiene que ir para atrás, no tiene que retroceder a su nombre. Gloria. Quiero decir que si Dios me dio esta palabra es porque alguien que está aquí, hay alguien que ya no está igual que antes, que se le ha enfriado el primer amor y te voy a decir, ¿tú sabes por qué se ha enfriado el primer amor? Porque la Biblia dice por haberse multiplicado ¿qué? La maldad. La maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te está doliendo? ¿Qué te hicieron en el 2017? Que ahora creen que en el 2018 tú no vas a salir de ese problema y te tiene llorando, te tiene triste, te tiene enojado, te tiene que ya no quiere buscar a Dios ni servirle a Dios. ¿Qué te está haciendo daño para alejarte de Dios? Acuérdate algo de donde Dios te sacó. Acuérdate lo que Dios te ha entregado y te va a pedir cuenta. Aleluya. Amén. Yo escuchaba el grupo de las Prisidas, la sierra. Menos mal porque por ahí yo escucho el grupo de las Déboras. Amén. Pero yo le digo esas son Déboras que devoran el marido, devoran el matrimonio, devoran hijos, alabándose a Dios. Por lo menos Prisida trabajaba con su esposo. Prisida trabajaba junto y lo que hacía le agradaba a Dios. Pero hay muchos y hay muchos también, no le voy a tirar a la mujer, que hacen la cosa para Dios y se olvida del compromiso que tienen con el hogar. Amén. Yo creo que lo único que está grabando es él. ¿Será para que salga por la grabación que está grabando? ¡Aleluya! Escuchen. No, no, porque es verdad que está ahí, está en el fuego. Oigan para él, hay muchos que le dedican más tiempo a una cosa y le cuidan otra. Yo he escuchado porque me ha tocado ministrarle a muchos matrimonios y a muchos jóvenes para la gloria del Señor y me han dicho es que mi mujer vive metida en la iglesia y nunca me atiende. ¡Aleluya! ¡Aló! Se fueron las mujeres. Por ahí he escuchado hombres, las mujeres que me han dicho mi esposo vive metido en la iglesia haciendo cosas en la iglesia y nunca me atiende. He escuchado a los hijos mi papá y mi mamá todo es iglesia y nunca me atiende. Yo voy a dejar de predicar porque no quieren a la barra. ¡Aló! Escuchen esto Atienda Trabajar para el Señor es obedecer a Dios y que todo lo que hagamos sea de agrado a Dios y en su voluntad porque podemos decir estamos haciendo algo para Dios y que estamos descuidando el hogar el matrimonio los hijos y no somos de testimonio y no damos el ejemplo que el otro quiere porque hay muchos de la familia a veces no se convierten porque te dicen mira tú tanta iglesia y mira cómo está tu matrimonio mira cómo están tus hijos hay matrimonios que comenzaron bien que aquí adelante en el altar se comprometieron y ahora en estos años quieren hasta divorciarse matrimonios que comenzaron bien que dijeron hasta que la muerte los separen y ahora están ahora que cuando van a recibir el incontar dicen hasta que el incontar los separen matrimonios que cuando comenzaron eran besos y mi amor y flores y corazoncitos y ahora le dicen oye descalado oye descalado acaba dale rápido comenzaron bien y van terminando mal y en esta noche yo lo que quiero decir que si comienzan bien que terminen mejor que terminen mejor que comenzaron amén había diez píderes cinco insensatas y cinco prudentes las cinco insensatas ¿cómo terminaron? sin aceite en la lámpara amén ¿cuánto en estos momentos ya el aceite no lo hay en la lámpara? ya no hay amor ya no hay misericordia ya no hay compasión ya no hay deseo de servirle a Dios ya no hay alabanza me están mirando serio se están enojando ya es porque no hay aceite las lámparas están apagadas pero había el cinco prudentes que nadie le pudo quitar la bendición de siempre mantener el aceite en su lámpara para cuando llegara el esposo viera que había aceite en su lámpara que triste es que llevemos cinco, diez, veinte, treinta años sirviéndole al Señor y cuando suene la trompeta o nos toque morir no nos vayamos contigo que duro es que tantos años y que no nos podamos entrar a la bendición más grande que hay ver a Dios cara a cara que triste es que mucho que Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta para que cambie para que no sigan la misma vida de antes y tú es que le dices a mí no me interesa eso yo voy a la iglesia porque mi mamá me abrió yo voy a la iglesia porque estoy buscando una novia o un novio yo voy a la iglesia para que me ayuden a pagar la renta yo voy a la iglesia porque me están persiguiendo de migración yo voy a la iglesia porque no sé qué no, no, no tú vienes a la iglesia porque Dios ha sido bueno y misericordioso porque Dios es tu salvador porque Dios te va a llevar a la eternidad tú vienes aquí porque estás preparando tu alma para entrar a la morada eterna a su nombre gloria aleluya bendito Dios amén mira cuantos se acuerdan de Pedro Pedro comenzó hasta una revelación tremenda cuando le digo al Señor tú eres el Cristo el Hijo de Dios y le digo Jesús eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre pero Pedro en un momento lo usó el diablo quería que Jesús no muriera y Jesús lo reprendió negó a Jesús pero que le faltaba a Pedro llenura del Espíritu Santo amaba a Dios pero le faltaba la llenura tú puedes amar a Dios yo puedo amar a Dios pero si nos falta la llenura del Espíritu Santo vamos a negarlo vamos a retroceder vamos cuando la Biblia dice que el que pone la mano en el alado no mire hacia donde hacia atrás y cuando en esta noche llegaron con ganas de soltarlo todo damas que cuando estaban trabajando decían ya yo no sigo más porque mira fulanista no hace esto mira fulanista tampoco hace aquello y yo soy la única que estoy haciendo y yo soy la única que estoy haciendo esa cosa mira tú no eres la única porque Biblia pensaba que él era el único y dijo Jesús mira todavía quedan siete mil que no han doblado su rodilla delante de los padres a su nombre gloria aunque tú creas que tú eres la única que está trabajando cállate y dale la gloria a Dios aunque tú creas que eres la única que está dando si lo está dando para Dios cállate y ahora Dios a su nombre gloria pero hay muchas que dicen bueno yo lo que estoy ya que llegue ya el día de adenueve para yo soltar todo y que otra lo haga porque aquí no va a caer toda la carga sobre mí muchas no quisieron ni hacer nada para Dios y otra se recortaba y otra se justificaba y tú crees que Dios recibe eso y hoy entonces aquí vamos a darle gracias a Dios mira primero ponte a cuenta con Dios que a lo mejor hablaste mal de muchas hermanas a lo mejor hablaste mal de muchos hermanos a lo mejor hablaste mal hasta del pastor y de su esposa y todavía tu corazón está dañado aleluya amen venga aleluya a su nombre vamos a la Biblia para que ustedes vean que había una iglesia que miran que como estaba esa iglesia y el señor la reprende porque había perdido lo principal lo primordial que se llama amor cuántas damas que hoy están dándole gracias a Dios y cuántos varones voy a hablar acá de los varones y cuántas iglesias hay que no se tragan uno a otro ahora se ve mucho la competencia tan ministerial que aquel canta y yo tengo que cantar mejor que aquel predica y yo tengo que predicar mejor que aquel hace no se que cosa y yo tengo no no hay que en Dios no hay esa competencia en Dios lo hacemos todo para Dios somos un cuerpo y es para Dios la obra es de Dios las armas son de Dios lo que se hace es para Dios vamos a la Biblia libro de Apocalipsis capítulo 2 ¿a cuánto Dios le está hablando en esta noche? qué bueno que sos sincero Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 acuérdense que vamos a ver cuál fue el final del rey Osía dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 yo conozco tus obras para aquel que aquel aquella o aquel que dice mira si supieran todo lo que yo hago ahora vino ese cubano allá a estar tirándome si él supiera todo lo que yo he hecho mira lo que te dice el Señor yo conozco tus obras y tu alto trabajo por eso el Señor dice en su palabra no por obra para que nadie se gloríe es por su gracia y misericordia si hacemos algo es por la gracia del Señor amén amor inmerecido se llama la gracia dice y tu alto trabajo y paciencia y que no puede soportar a los malos y ha probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son por eso cuando tú oigan por ahí el apóstol fulano está el apóstol mira dile que eso es un mentiroso el último apóstol fue Pablo y de ahí para allá ese cuento y no lo son y los ha hallado mentirosos y ha sufrido para aquellos y aquellos que dicen como yo he sufrido trabajando para esta iglesia y mira ni me mencionaron hoy y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti pero tengo contra ti no lo dice el predicador no lo dice el hermano Kenny no lo dice el siervo lo está diciendo Dios a una iglesia que conocía su obra su arduo trabajo su paciencia que lo que hacía supuestamente era por Dios pero han perdido su primer amor le voy a decir algo aquí en esta noche hay muchos que han perdido el primer amor yo me recuerdo la primera vez que yo llegué aquí cuánto derramaban su alma en ese altar y ya vi ahora muchos que estaban quienes adoraban a Dios aleluya aleluya cuánto han perdido ese primer amor Dios te dice hoy recupera lo perdido 2018 años proféticos años donde Dios puede venir a buscar a su iglesia y una iglesia le voy a decir estoy hablando esto no para esta iglesia lo hablo en la iglesia general porque yo he visitado por gracia y misericordia y debido a predicar a mucha iglesia y he visto el enfriamiento espiritual que hay el desánimo el desaliento el deseo de mi llegar a la iglesia las quejas de los mismos creyentes y que ha pasado que se ha enfriado ese primer amor y cuando se enfría el primer amor donde está Dios afuera porque quiero que Dios Dios es amor y si Dios está frío o hay frialdad en tu corazón o en mi corazón entonces porque el Espíritu Santo se ha constritado es porque Dios no está y un creyente sin Espíritu Santo sin Dios sin el fuego del Espíritu es un creyente muerto alabado sea Dios es un creyente que no puede no siente hay gente que antes sentía la corriente lo derriba agua viva antes se sentía el toque de Dios antes se quebrantaba y ya ahora están fríos ahora lo único es que están con falta de perdón en su corazón con odio con ira con enojo alabado sea Dios y Dios te dice en esta noche si comenzaste bien terminas bien a su nombre gloria termina bien termina bien y te voy a decir algo te voy a mencionar el apóstol Pablo coche ¿cómo comenzó Pablo? ¿cómo se llamaba Pablo? Saulo ¿eh? Saulo Saulo era un hombre perseguidor y perseguidor sí pero conocedor de la palabra instruido en los pies de Gamaliel que no era cualquier cosa y Pablo siendo conocedor era un perseguidor de la iglesia ¿cuántos Saulos hay dentro de la iglesia? ¡Venga! 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 que persiguen al hermano con la lengua para estar levantando calumnia para estar levantando falsos testimonios porque yo me imagino cuando me vieron ahí pararme ahí con mi esposa ¡Wow! me cogieron rin 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 me hicieron picadillo y yo le digo gracias señor soy bienaventurado esto es lo que a mí me encanta porque a mí no me gusta que me tiren alfombra roja a mí me gusta que me critiquen que murmuren que me levanten falsos testimonios ahí yo sé que estoy en la voluntad de Dios pero hay gente que le encanta que le tiren alfombra roja y digan ahí viene el apóstol fulano de tal ahí viene el reverendo fulano de tal ahí viene no sé fulano de tal no 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 ahí viene el hermano tal y viene con otra alabado sea Dios y hay uno que se acercó y me hizo una pregunta que no la voy a decir y yo el señor bendícelo padre alabado sea Dios y que le digo cuántos son perseguidores le voy a decir algo estamos en el tiempo de no estar criticando al hermano de no estar murmurando de no estar levantando falsos testimonios porque si en ese momento suena la trompeta te quedas con la lengua larga afuera hay gente que cogen su teléfono solamente para chimusear cuando terminen aquí hay muchos que todavía no habían terminado el servicio y ya llamaron el vino pero si tú ves con quien vino le tiré una foto te la voy a enseñar aló así hace ay 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 usted va a ver que deja que yo te cuente lo que pasó anoche pero nadie le va a contar de la bendición de Dios ni de la palabra de Dios sino del chisme de una murmuración y si en ese momento te quedas aunque haya trabajado el año entero aunque haya servido aunque haya perdido horas y horas haciendo algo te quedas y que duro es que haya comenzado bien y termine en el infierno juda era llamado por Dios y como terminó juda ahorcándose ahorcándose que triste es que en tu corazón lo que haya es orgullo porque porque a satana lo tiraron del cielo porque por orgulloso y querer hacer como Dios por eso te digo si Dios te puso en una posición o no te ha puesto en ninguna o no te dan privilegio o no te dan lugar o no te dan las palmanitas la mano o no te elogian mira cállate y que no se dañe tu corazón porque te van a lanzar para el infierno hay gente que lo que le gusta son los altars hay gente que lo que le gusta estar aquí o salir por el internet salir por las pantallas salir por aquí pero hay otro que le encanta que nadie lo vea y que se agrade Dios mira hay muchos pero hoy yo le aseguro no querían ir a buscar hasta a sus hermanos para que viniera ay pero me va a tocar a mi buscar el tal de raya fulano no 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 voy a llamar a ver si la esposa el pastor lo puede hacer o el pastor ya veo la cara no se que a Dios esta hablando ay que mal me cae que me compre un carro nuevo y tengo que hay gente que le gusta que comprar el carro nuevo y no buscar a su hermano porque le lleva los pies sucios y embajado de nieve de sal y ya le ensucia el carro acuérdate que tu no tenias carro y si vivia en tu país o como yo que vivia allá en Cuba lo que había era un caballo una bicicleta y ahora porque tiene un carrito un hondista un toyotica cree que tiene el cielo ganado no no acuérdate de donde Dios te sacó y acuérdate que mucho de tu familia y de la mía no tienen lo que tu tienes alabado sea Dios pero vamos a la Biblia para hablarle de Pablo que Pablo comenzó persiguiendo a la iglesia pero se encontró al que cambia al que transforma quiere decir que si tu estas en este momento a mi alma adora Dios atravesando o apartado de Dios yo te voy a decir que hay uno que puede salvar tu alma que puede cambiar tu vida que puede restaurar tu matrimonio que puede sanar tus heridas y ese se llama Jesucristo el que comenzó bien y terminó mejor a su nombre gloria Pablo se encontró con Cristo y cuando se encontró con Cristo cambió completo porque hay gente que dice yo soy cristiano pero todavía no está convertido por completo todavía hay cosas del mundo todavía le gusta querer tirar su bailadito hay otro que le gusta estar mirando algunas películas por ahí hay otro que le gusta estar metiéndose en otros lugares que no tiene que meterse no, no cuando tu te conviertas a Cristo yo me convierta tiene que ser de la cabeza a los pies por dentro y por fuera porque yo creo en la santidad por fuera pero la creo primero por dentro cuando Dios cambia el corazón se revela por afuera alabado sea Dios y Pablo recibió el cambio de Dios fíjense si lo recibió que habló en 1 Corintios 13 que lo que era el verdadero amor un hombre que perseguía que mataba que cuantas cosas hacía después dijo el amor es sufrido el amor todo lo puede el amor todo lo soporta el amor no busca lo suyo ¿por qué Pablo pudo decir eso? porque aprendió amar de verdad hay gente que dicen que son cristianos y toman parte toman privilegio y todavía no aman no soportan a su hermano no perdonan esta acción de gracia no le está apuntando y mañana vengo con otro mejor alabado sea Dios vamos a la Biblia 2 Timoteo capítulo 4 segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 6 que dijo el apóstol Pablo ahora vamos a terminar dice el versículo 6 porque yo ya estoy para ser sacrificado escuchen cuál fue cómo terminó Pablo porque hay veces que dicen la gente pero bueno yo quisiera terminar que me lleven el rastro como decía la pastora que me lleven el rastro pero Pablo terminó siendo mira sacrificado Juan el Bautista le cortaron la cabeza Pablo no murió en el rastro ni fue llevado por un torbellino fue sacrificado pero ¿por qué fue sacrificado? por agradar a Dios no importa que tú por agradar a Dios te falte un pie te falte un ojo te falte un brazo muera como mueren muchos en otros países que lo tiran a hoguera que lo tiran y le cortan lo matan pero nunca han negado al nombre que sobre todo nombre que bueno que aunque pase lo que pase tú y yo nunca neguemos ni le fallemos a Dios alabado sea Dios a su nombre gloria dice ya estoy puesto para ser sacrificado oye eso dice y el tiempo de mi partida está que cercano es pelear ve que es una batalla cuando él dice he peleado porque él sabe que en este caminar termina una batalla y entra en otra hay muchos de los que están aquí y muchas hermanas que para poder lograr esta bendición que Dios le ha dado entraban de una guerra en otra hasta batallas que le vivieron que nunca le habían venido desde que se propusieron servirle a Dios y dice he peleado la buena batalla he acabado la que? la carrera he guardado el dinero en el banco que dice ah porque hay gente dice ya me puedo morir tengo bastante billetes ya le dije casa a los hijos le dije casa a la no se quien ya tengo de todo a mi no me importa no 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 él dijo he guardado no guardes tanto el dinero y guarda lo principal que se llama fe alabado sea Dios y también más que la fe guarda el amor que Dios ha derramado en tu corazón porque hay gente que tiene fe pero no tiene amor y dice la Biblia que es mejor tener amor a mi alma matador pero amor con fe a su nombre gloria cuando tu amas y tienes fe hay un cielo seguro a su nombre gloria miren hay que tener amor pero hay que tener fe y hay que tener fe pero hay que tener amor también amén y dice he peleado la buena batalla he guardado la fe me espera que dice está leyendo o no por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí ¿cómo? sino también a todos los que aman la venida del Señor ¿cuántos aman la venida del Señor? ¿cuántos aman la venida del Señor? levante la mano los que aman la venida del Señor entonces si ama la venida del Señor ¿por qué te sientes tan derrotado? ¿por qué quieres soltar lo que Dios te ha dado? ¿por qué no quieres servirle a Dios si tú amas la venida del Señor? ahora fíjate cómo terminó Pablo vamos a ver cómo terminó el rey Osía por hacer lo que Dios no le habían mandado a Osía porque si Dios no te ha mandado a coger el micrófono y abrir un servicio no lo haga si Dios no te ha mandado a hacer cualquier cosa no lo haga Dios es un Dios de orden porque hay matrimonios que se están destruyendo porque el marido está haciendo lo que Dios no le ha mandado a hacer la mujer está haciendo lo que Dios no le ha mandado a hacer los hijos están haciendo lo que Dios no le ha mandado a hacer por eso para todo lo que nosotros hagamos tenemos que contar primeramente ¿con quién? ¿con quién? con Dios si te vas a mudar pregúntale al Señor si es su voluntad si te vas a casar pregúntale si vas a encontrar pregúntale al Señor si es su voluntad porque si no es la voluntad de Dios te aseguro que van a venir consecuencias miren como terminó el rey Josías y acabamos fíjense comenzó con fama comenzó Dios bendiciéndole y prosperando y mira como terminó segunda de crónica donde empezamos capítulo 26 dice mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incencio en el altar de la incencio y dentro tras él el sacerdote Azaría y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones parientes y se pusieron contra el rey Josías y le dijeron no te corresponde a ti o Josías pero como él creía que como él era el rey y Dios lo estaba usando él pensaba que él podía hacer lo que le da la gana no cada cosa en su tiempo y en su lugar si Dios te llamó a tocar el piano no te pongas a tocar trompeta si Dios te mandó a abrir servicio no te pongas a cantar porque a lo mejor te va a hacer quedar mal hay gente que quiere predicar sin que Dios lo haya llamado hay gente que quiere abrir iglesia sin que Dios lo haya llamado y lo que hacen es robándose las armas de las otras iglesias o hablando criticando una iglesia para llevarse la gente y dice que así Dios lo llamó no Dios te llamó para que vaya a buscar al drogadista al alcohólico al homosexual a las espianas al al brujo a ese fue lo que Dios te llamó no hay llevarte las almas de una iglesia y dice no te corresponde a ti o si al quemar incenso a Jehová sino al sacerdote hijo de Aarón que son consagrados para quemar sal del santuario porque has prev 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 y no te será para gloria delante de Jehová Dios entonces o si teniendo la mano un incensario para ofrecer incenso se llenó de qué de qué se llenó no están leyendo de qué de ira cuánto están cantando hasta lleno de ira cuánto tocan lleno de ira cuánto cuidan niños jóvenes llenos de ira cuánto predican llenos de ira estará agradado Dios cuánto matrimonio están llenos de ira y el que está lleno de ira el final es triste dice y en su ira contra los y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó donde en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incenso y él miró el sumo sacerdote a Saría y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido así el rey Osía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue incluido de la casa de Jehová y Jonatán su hijo estuvo cargo de la casa real gobernando el pueblo de la tierra ¿cómo terminó Osía? mal leproso apartado fuera de la casa y fuera de la bendición de Dios Dios te dice en esta noche escúcheme termina mejor que como comenzaste si el 2017 le fue fuerte le fue duro fue de fracaso de traiciones de tristeza 2018 que sea mejor aleluya seré más fiel a Dios ama más a Dios justificate menos quejate menos busca más el rostro de Dios que te aseguro que lo que Dios tiene para ti nadie te lo va a quitar le voy a decir a Cristo comenzó su ministerio predicando enseñando sanando enfermo libertando como fue cuando iba para la cruz lo escupieron lo traicionaron le enterraron las lanzas lo abofetearon le dieron vinagre lo clavaron en la cruz retrocedió se quejó pensó mal maldijo dígame se bajó de la cruz y si él terminó diciendo perdónalo porque no saben lo que hace y encomendó su espíritu para subir a la gloria aceptarse a la diestra del padre porque si él terminó aunque fuera galleteado traicionado maltratado y en una cruz y terminó bien en su corazón y agradando al padre para que lo hizo por amor a tu alma y por amor a mi alma para que tú y yo seamos santos para que tú y yo sigamos su ejemplo porque a él cuando le metieron la galleta dijo yo no sigo cuando recupieron él dijo yo no sigo cuando lo clavaron en la cruz dijo yo no sigo él podía clamar al padre y venir una cantidad de legiones ángeles y bajaron de la cruz y desaparecer todos aquellos que estaban ahí dijo no yo tengo que morir en la cruz pero tengo que morir bien agradando a mi padre haciendo la voluntad de mi padre para que muchas almas vengan a los pies de cristo por eso él murió y resucitó y está sentado a la diestra intercediendo por ti y por mí para que nuestro final sea bueno sea agradable a Dios no es que él comienza la carrera no es el que a mitad de carrera la suerte es el que termina la carrera y dice como Pablo me espera el premio he acabado la carrera he terminado y agradando a Dios he guardado la fe he mostrado que amo para que para poder entrar al lugar eterno comienzan bien 2018 y si la trompeta no ha sonado terminen mejor y si suena que nos veamos allá arriba en la presencia de Dios cerramos los ojos y le damos gracias a Dios gracias Señor por esta palabra que tú hablaste Señor tú nos has hablado a todos a todos sin excepción de nadie comenzando por mi vida Señor cuántas veces comenzamos este camino y ya no estamos siendo como tú te agrada Señor te pedimos que tú no ayudas porque si en este momento suena la trompeta a bailar a tu y amando a tu habrá sorpresas Señor muchos que comenzaron adorándote y alabándote en espíritu muchos que muchos que ayunaban oraban te servían ya no son los mismos vienen a santo porque el hombre le dice que venga o para agradar al hombre no con aquel devoción aquel deseo ese anhelo te pido Señor amado que en esta noche que tú nos has hablado podamos poner por obra a todos lo que tú nos hablabas si el rey o sigue haciendo ese rey usado por Dios que puede ser de nuestra vida Señor cuantos hombres de Dios que tú llamaste que usaste con poder que nosotros no somos nada ayúdanos Señor a terminar Señor esta carrera ayúdanos a terminar agradándote Señor y sirviéndote haciendo tu voluntad Padre ayúdanos Señor que si hay estorbo en este caminar poderlo quitar quita todo estorbo en el nombre de Jesús tu amado quita todo lo que te está deteniendo a buscar el rostro de Dios aparta de esta noche en adelante todo afán y todo lo que no es de Dios todo lo que te está alejando y me esté alejando de la presencia de Dios quítalo ahora y vas a ver cómo vas a prosperar espiritualmente cómo los cielos se van a abrir y vas a recibir la madre y vamos a enseñar lo que Dios tiene para este lugar y para muchos que hay aquí hay este lado y jamás se debe tuya pero muchos han perdido el primer amor matrimonio que querían ser destruidos porque sacaná quería destruir su hogar dios le dice en esta noche restaura este lugar restaura tu vida santa mamacuina ponte a cuenta con dios aleluya pongámonos al acuerdo con el señor aleluya san mamacuina que lindo su amacuina oh santarama el oh jesús de nazaret ay espíritu de dios se está apagando se había apagado el espíritu santo ya había contristado el espíritu de dios aleluya pero dios te dice en esta noche como le dijo a gremía todavía queda fuego todavía queda una llama que arde todavía que el diablo no ha podido apagarla la prueba no ha podido apagarla la crítica no ha podido apagarla la necesidad económica no la ha podido apagar y en esta noche dice dios levanta que le emplandece que ha llegado la luz ha llegado la bendición a tu vida ha llegado la vida ay a ti señor salabando y amanzo señor si hemos comenzado que terminemos agradándote señor ayúdanos a terminar agradándote señor haciendo tu voluntad ayúdanos señor y guárdanos pago salve santo señor la recompensa es grande de parte de Dios si hay alguna vida en esta noche que nunca le ha entregado su corazón a Cristo o se había apartado se había enfriado estaba en otro camino en algo que no le agradaba a Dios y Dios te dice si comenzaste bien yo quiero que tú termines mejor si no has comenzado en este camino Dios quiere que tú comiences hay alguien esta noche que viene aquí adelante y me dice ore por mí que ya no quiero seguir igual Dios te bendiga que es sincero alguien más alguien más que Dios le ha hablado en esta noche que sabe que ya no está igual que antes Dios bendiga las almas que están pasando aleluya alguien que quiera ponerse a cuenta con Dios que se ha enaltecido que su corazón tiene falta de perdón hay ira hay enojo se siente mal con él mismo a veces quiere hasta quitarse la vida y morirse a veces no quiere ni seguir sin gloria a Dios por las almas que están pasando cuida manso hay alguien que se siente mal hasta con ella misma hay alguien más que Dios le ha hablado que no está bien con Dios no tenga pena que Dios conoce tu corazón no te vaya igual como el llegado hay alguien aquí que está haciendo algo que no está correcto delante Dios Dios te dice que pase aquí adelante voy a contar de tres para abajo tres corre a él dos y medio no quiero que tu alma se vaya para el infierno sincero quiero que tu alma suba a la presencia de Dios igual que la mía guárdanos el corazón dos alguien que venga aquí adelante y diga Señor yo no estoy bien contigo yo te necesito tú eres mi Dios mi salvador mi fortaleza tú eres mi ayuda Señor todo me está saliendo mal porque me ha apartado mi mirada dos hay alguien más que Dios le está hablando y no ha pasado antes uno y medio cuando cierre el llamado después no diga que Dios no te ama gloria a Dios por esa sierva guerrera sincera Dios te bendiga Dios sabe los sufrimientos que tú ha pasado pero eso no quiere decir que está parte de Dios que no le sea Dios bendiga ese varón alguien más voy a cerrar el llamado hay alma hay allá en mi alma adora a Dios yo no sé yo no sé pero hay alguien que todavía dice Dios que tiene que pasar uno última oportunidad yo siento que la presencia de Dios está en esta noche voy a cerrar el llamado para aquella dama para aquel caballero que no ha pasado corre a él rápido que Dios tiene una bendición grande para tu vida ha menopreciado a tu padre y a tu madre te sientes que no quieres ni verlo hay otros que quieren irse hasta de su hogar hay alguien que no perdona voy a cerrar el llamado última oportunidad viene a él o no lo está despreciado o lo viene a buscar hay una presencia amigna ay Dios mío que esto Señor venga a él que el Señor te ama alguien más alguien más viene Dios bendiga a él alguien más que triste es ay santo que te vaya así como llegaste con ese dolor esa tristeza en tu corazón con esa falta de perdón que ya no amas que está aquí solo ir enojo rabia pelea esos jóvenes que están ahí quieren pasar para orar por ustedes quieren que su alma sea consolada sea consolada sea transformada quieren o no quieren me importa si no quieren voy a orar por los que están aquí todos los corazones tú Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga el Espíritu de Dios ahora toca Señor esos corazones tú que para ti no hay nada imposible quiero hacer una oración por todos los que están aquí alante quiero hacer una oración para que todos repitan todos los que están aquí alante repitan conmigo esta oración todos los que están aquí que saben que esto le ha hablado repitan conmigo esta oración Señor Jesús no lo oigo Señor Jesús en esta hora reconozco que tu palabra me ha hablado yo sé Señor que no soy el mismo que no soy la misma que he perdido el primer amor la relación contigo la comunión contigo Señor te pido que me perdones perdóname Señor que no he sido como a ti te agrada Señor pero reconozco que tu me perdonas que tu me restauras que tu me levantas Señor y que de ahora en adelante haré tu voluntad buscaré tu rostro buscaré tu rostro te serviré te amaré Señor y amaré al próximo Señor quita de mí todo estorbo todo lo que ha dañado mi corazón en el nombre de Jesús limpia mi corazón con tu sangre preciosa lábame en el nombre de Jesús Señor perdóname Señor te amo Jesús te amo mi Salvador gracias por este momento gracias por ese amor tuyo gracias por tu misericordia Señor que yo nunca ahora de ahora en adelante haya hecho un compromiso y no lo pueda cumplir contigo Señor 2018 será un año Señor diferente en mi vida un año que buscaré más de ti Señor y se me dejo más de vos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén los músicos que suban y vamos a tolar una adoración la hermana que venga y que cante cualquier hermanita la que va a cantar la líder de la Diagonisa o alguien que quiera cantar no sé una adoración una alabanza que Dios ponga los músicos que suban si Dios ha hablado a su vida Dios ha ministrado todo aquel que quiera pasar aquí a Aram del altar puede pasar salve a Jesús que lindo de Jesús hay la presencia de Dios el Espíritu de Dios también que lindo hay santo muévete Mísima muévete Espíritu de Dios Espíritu Santo Señor salga los corazones Señor salga los corazones salga los corazones salga los corazones venid tu beso hoy recibe la gloria Señor hoy recibe la gloria y la otra que adoramos Señor quiero a todo lo que quieran venid a lanzar salga los corazones que no se descompio con el corneo adorario salga 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 recibe la gloria que adoramos Jesús con el corneo el corneo que adoramos Jesús v del Afui 402 prayed mentira val no izes no ya su nombre que el amor si que venid yo di ti c demon pec ¡Suscríbete al canal! 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 me importa. Gracias. Dios me lo bendiga.